Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Entramos a la experiencia Champions of the Court. Para ganar el bolso, deberán ganar el torneo. Para eso tienen que competir con los distintos jugadores de diferentes niveles. Desde el nivel 1 al nivel 6. Comenzamos por el de nivel 1. Apretamos juega el siguiente partido. Para lanzar apretamos el espaciador. Al costado derecho tienen distintos botones de tiro. Para saber dónde cae la pelota se darán cuenta por la marca amarilla en el piso. Si ganan pasan al siguiente jugador. Si no deberán repetir la partida hasta ganar. Ahora elegimos el jugador 2. Si agarran las gemas rojas. Podrán ir llenando el poder de tiro. Cuando completan con el espaciador realizan el Power Shield. Para lanzar rápido y fuerte. Si ganan pasan al jugador 3. Elegimos el jugador 3. Elegimos el jugador 4. Elegimos el jugador 5. Finalmente elegimos el último jugador, el 6. Acá les conviene tratar de tirarle en el costado izquierdo de la cancha. De esa manera le pude ganar. Una vez que le ganan. Se acercan al limited. En este caso aparece en cero izquierda porque no hay stock. Deberán esperar que lo repongan. Estén atentos cuando se actualice el juego. Si hay stock. Se acercan y apretan reclamar. Desaparecerá el cartel para comprar el limited. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.